Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Señora Robin Norwood, no soy producto de un hogar alcohólico, pero soy hija de un hombre, niño, egoísta que competía conmigo, y yo con él, por la atención de mi madre. Debido a que me acusaba de haber provocado la enfermedad de mi madre, me esforcé más aún por ganar su aprobación y su amor. Desde entonces todas mis relaciones emocionales han sido con hombres inaccesibles. Por decisión propia puse fin a una relación que no iba a ninguna parte después de un año y medio de lucha. Estaba enamorada de una idea, pero él no lo hacía recíproco ni validaba mi amor y mi entrega. Dios, estoy destrozada. Sé que hice lo correcto, pero me pregunto si sabría reaccionar a un hombre afectuoso. Esa clase de hombres me parece débil y aburrida. No es un desafío. Wynn F Querida Robin, he pasado casi un año desde mi primera carta. Sigo recomendando tu libro y releyendo mi ejemplar. Pasaré a actualizarte sobre mis progresos. Después de programarme durante 21 días para una pareja perfecta, la víbora con quien he estado saliendo me llamó y me reuní con él, pero lo vi de otra manera. Aún me cuesta sobreponerme. Aparece, alborota las hormonas y vuelve a fumarse. Mientras tanto, mi programación dio como resultado la reaparición de un hombre muy agradable en mi vida. Lo conocía desde hacía unos 3 años, solo como amigo. Realmente posee todas las cualidades que he estado buscando y para las cuales me he estado programando, pero lo había descartado como a cualquier hombre común, agradable pero aburrido, que no constituía el desafío que siempre me agradó y no era en absoluto alguien que me atrajera sexualmente. Es un buen hombre, bueno conmigo y bueno para mí, y si bien mi mente racional e intelectual lo sabe, mi parte químico-sexual-emocional sigue deseando a la víbora. Sé que necesito reprogramar ciertas ideas en mi mente para olvidar a la víbora. No es que lo necesite, solo quiero que él me necesite a mí. Lo mismo sucedía en mi relación con mi ex marido hace años. Me lastima el orgullo el hecho de que, después de la carta que le envié para terminar con él, no haya vuelto y me haya dicho, eres una chica estupenda y te quiero, te necesito, te amo. Entonces yo podría decir, lo siento. Como ves, el desafío es mi orgullo. Lamentablemente la víbora se mete en mi cabeza y en mi cama, figurativamente, cuando estoy con el hombre agradable. La ciencia de la mente o control mental nos aconseja tener cuidado con lo que programamos o pedimos porque lo conseguiremos. Como la víbora no me quería, pedí a Dios un hombre que me quisiera más de lo que yo lo quisiera a él. Este hombre agradable encaja en esa descripción y, por lo tanto, voy a hacer otro programa de 21 días para pedir que la relación sea recíprocamente afectuosa. Necesito olvidar a la víbora y llegar a amar y desear al hombre agradable. En mi vida he tratado de ganar la aceptación y la aprobación de por lo menos tres hombres. Por lo tanto, sé de lo que escribes. Me he beneficiado y he crecido. Wyn F Querida Wyn, quiero referirme a dos cuestiones que se plantean en tus cartas. A una la llamaría la obstinación contra la voluntad de Dios y la segunda tiene que ver con los componentes hostiles del deseo y la actitud seductora. Comencemos por el segundo punto. Es obvio que no te agrada el hombre a quien llamas víbora, aunque afirmas haberlo amado y que aún te atrae mucho sexualmente, mientras que tu atracción sexual por el hombre agradable es escasa o nula. Este es un fenómeno muy común entre las mujeres adictas a las relaciones y no es nada fácil de entender si renuncias a la errónea idea de que tu alto grado de atracción sexual o deseo tiene o ha tenido algo que ver con el amor. Es probable que tus sensaciones sexuales estén mucho más cerca, en principio, a la excitación que experimenta un cazador cuando se acerca al animal que persigue, que a algo realmente relacionado con el amor, que es una aceptación profunda y tierna de otra persona y el afecto que se siente por ella. En la persecución sexual hay un elemento predatorio, un deseo de subyugar a otra persona por medio de la propia capacidad de atracción sexual. Es una intensa lucha por el dominio, el control y, desde luego, en última instancia, por la victoria. El hecho de aprender a interactuar sexualmente con otra persona en forma íntima y no competitiva y esencialmente hostil, constituye una tarea muy difícil para la mujer adicta a las relaciones. Solo se vuelve posible después de lograr una gran medida de recuperación, cuando ya no nos atraen las relaciones dramáticas o difíciles. Cuando nuestro objetivo primordial pasa a ser la protección de nuestra propia serenidad y nuestro bienestar, y no la búsqueda del hombre adecuado, entonces y solo entonces somos capaces de empezar a elegir acompañantes de quienes podemos ser amigas y que, además, nos quieran en forma sana. Para quienes están en vías de recuperación, las relaciones sexuales se basan en la ternura de experimentar un verdadero afecto por otro ser humano y en la excitación de compartir la intimidad, no en la lucha por conquistar a un amante imposible. Ahora, volvamos al primer punto. La obstinación contra la voluntad de Dios Por tu carta parece evidente que estás involucrada en lo que a menudo se llama nuevo pensamiento, una orientación religioso-filosófica que enfatiza, entre otras cosas, el uso de afirmaciones para producir los resultados deseados en la vida. Lo que declaro a continuación es, desde luego, mi opinión personal, pero deseo compartirla contigo. Yo creo firmemente en las afirmaciones y apoyo su uso para provocar la manifestación de condiciones más positivas, por ejemplo, cada día estoy más serena, y el uso de negaciones para neutralizar las condiciones adversas, por ejemplo, ya no sufro. Sin embargo, pienso que cometemos un grave error cuando elevamos nuestras órdenes a nuestro poder superior para obtener un resultado específico, ya sea que pidamos que aparezca un hombre para que sea nuestra pareja, que deseemos que suceda algo o que deseemos recibir algo material. Dado que nunca podemos saber tan bien como ese poder superior qué será realmente mejor para nosotras, es probable que, con nuestras afirmaciones tan específicas, o utilizando tu expresión, nuestra programación, lleguemos a limitar nuestro crecimiento y nuestro propio bien. Nuestras afirmaciones siempre deben constituir una invitación a que nuestros principios espirituales nos guíen, no exigencias obstinadas para conseguir una cosa, un acontecimiento o una persona en especial. Por ejemplo, es probable que al programarte para tener otro hombre en tu vida, te esperen muchos más meses o años de lucha en una relación, tiempo que podrías pasar mejor llevando adelante tu curación. La mayoría de las mujeres con quienes he trabajado y que tenían una vida similar a la tuya, no podían albergar la esperanza de tener una relación sana con ningún hombre hasta haber pasado suficiente tiempo tratando de alcanzar una mejor comprensión y aceptación de sí mismas y de todos quienes habían estado en su vida. Necesitaban aprender a vivir sin concentrarse en un hombre como problema o como solución. Necesitaban bendecir y perdonar, y al menos en sus corazones, pedir perdón a todos los hombres, y también a las mujeres, con quienes habían luchado en el pasado. Esto es un esfuerzo espiritual muy exigente. Requiere una firme concentración en nuestro camino espiritual, humildad y la total disposición de renunciar a la ira y a la creencia de que somos buenas y justas. A menudo se necesitan meses, incluso años de trabajo paciente. Sin embargo, cuando al fin estamos realmente dispuestas a eso, a menudo experimentamos un inmenso adelanto en nuestra comprensión y nuestro discernimiento al quedar atrás el dolor del pasado. A veces ese adelanto se produce de una sola vez, otras veces sucede en pasos o etapas. A veces es muy doloroso, y otras veces nos trae una inmensa alegría, pero siempre tenemos la sensación de estar renunciando a algo duro y helado, y por consiguiente inamovible, algo increíblemente viejo y de inconmensurable profundidad. Yo creo que, a través de ese trabajo de indulgencia, aprendemos la lección para la cual nuestra alma eligió esta vida. La ira que sientes por tu padre es vieja, profunda y amarga, y hasta que optes por curar esa relación, tu trato con los hombres siempre se verá, en cierta medida, afectado por tu relación insalubre con él. Pero el hecho de decidirte a curar tu relación con él, no significa que debas decirle lo mal que se portó contigo, con la esperanza de que te pida perdón. Hacerlo sería otra demostración de obstinación, y te pondría en peligro a ti y a tu bienestar, porque necesitarías que él reaccionara de cierta manera. Cuanto más necesitamos una reacción específica de otra persona, más dependemos de ella, y sin embargo, más probable es que nos encontremos solo con sus defensas. Si, a fin de protegerse, tu padre se enfada, te dice que estás loca, niega todo lo que dices, y dice que no recuerda que fuera así en absoluto, es probable que tú reacciones de la manera que mejor conoces, y con la que tienes más práctica. Si tu tendencia ante la frustración es enfadarte, en esas condiciones te pondrías furiosa. Si tiendes a deprimirte, puedes pensar en el suicidio si tu padre no reacciona como tú esperas. Si te sientes dolida, seguramente caerías en la autocompasión. Si tu estilo es desquitarte, podrías insultarlo con todos los epítetos que recuerdes. Es obvio que no puedes dejar que tu serenidad dependa de la reacción de él. Debes aprender a no necesitar nada de él. Lo que necesitas entonces, es cumplir tus prácticas espirituales, y rezar a diario por obtener la capacidad de perdonar completamente a tu padre, por todo lo que hizo o dejó de hacer, y que te lastimó o te enfureció. A medida que te dediques a esa práctica, puede suceder que recuerdes más cosas desagradables en tus sueños o en la vigilia. Es como si, al oír tus plegarias, la psiquis estuviera dispuesta a cooperar con tus esfuerzos y desenterrara el dolor del pasado para liberarlo a la conciencia. Repito, es un trabajo duro. A menudo el esfuerzo te fatigará. Debes respetar la enormidad de la tarea que emprendes y la energía y el tiempo, a menudo años, que requerirá. Debes rezar mucho para obtener la disposición, las fuerzas y el coraje necesario para mirar tu pasado con franqueza, para experimentar todos los sentimientos, reconocer el papel que tú misma has tenido en tu vida hasta ahora, perdonarte a ti misma y a los demás, liberar el dolor del pasado y renunciar a él. En tu corazón, es necesario que estés dispuesta a pedir perdón a tu padre por toda la ira, el resentimiento y la mala voluntad que has tenido por él durante todos estos años. Si es posible que le pidas perdón personalmente, debes estar dispuesta a hacerlo. Si no es apropiado porque puede hacerte daño a ti, a él o a otros, o imposible por otros motivos, el hecho de que lo expíes de corazón logrará a su manera mover montañas en la vida de ambos. Aun cuando tu padre esté muerto, no es demasiado tarde para enmendar las cosas. Cuando estés lista, es necesario que comiences a trabajar para hacerlo, por el bien de su alma y de la tuya. Wynn, personalmente creo que nos manifestamos en este plano terrenal muchas, muchas veces, y que a medida que nuestras almas tratan de aprender sus lecciones para acercarse a la perfección, eligen las condiciones de vida que les darán la oportunidad de hacerlo. Pero, como en nuestro caso, para aprender ciertas lecciones, debemos sumergirnos en las mismas condiciones que producirán naturalmente en nosotros el efecto contrario de lo que tratamos de aprender. Al vencer nuestra reacción natural a esas condiciones, aprendemos la lección. Por ejemplo, si realmente quiero aprender a ser paciente, debo poner a prueba mi paciencia hasta el punto más extremo. Entonces, quizás, a lo mejor, al fin lo aprenda, a través del renunciamiento de mi impaciencia, o quizás no, pero la oportunidad de aprender la paciencia solo se obtiene al ponerla a prueba. Si mi lección consiste en aprender a perdonar, debo experimentar lo imperdonable, y luego, mediante los efectos autodestructivos de mi amargura, tal vez adquiriré la disposición de perdonar. Pero, si no perdono lo imperdonable, ¿dónde está la lección? ¿Dónde está el crecimiento doloroso que redime el alma? Una mujer que asistió a un seminario dijo que su terapeuta le había dicho que las únicas personas que nunca tienen que perdonar son las víctimas de incesto. En mi opinión, nadie tiene la obligación de perdonar, pero a la larga debemos hacerlo si deseamos curarnos. Perdonarnos significa regresar y dejar que esas personas vuelvan a hacernos daño. Significa tomar suficiente distancia como para no tomar tan a pecho sus actos. Para obtener nuestra validación personal, recurrimos a nuestro poder superior, no a ellos. Comprendemos la posibilidad de que ellos también estuviesen muy lastimados y que hicieron lo mejor que pudieron, aunque eso fuera deplorable. Recordamos que están en manos de Dios, como nosotros, los bendecimos, los liberamos y los dejamos ir para que nosotros podamos vivir. Cuando hablas de olvidar a la víbora, al utilizar el epíteto, en realidad te estás atando a él más que nunca. La ira y el odio por alguien nos atan a esa persona con lazos de hierro. Esta es una de las razones por las cuales es tan importante perdonar y pedir perdón. A través de ese perdón liberamos a la otra persona y a nosotros mismos. Sin él, regresamos a esa persona o a otras como ella y volvemos a representar nuestro drama una y otra vez. Lejos de convertirnos en personas débiles que se dejan pisotear por los demás, el perdón nos libera para que nunca dejemos que vuelvan a tratarnos mal. Hemos dado bien por mal perdonando y hemos terminado con ello. El acto de perdonar abarca más aún que todo esto. La razón por la cual constituye una tarea tan inmensa, según mi experiencia, es que aquello que aceptamos, perdonamos y liberamos en otra persona, también lo aceptamos, perdonamos y liberamos en nosotros, tal vez de esta vida, tal vez de otra. A continuación hay un ejemplo sobre lo estrichamente relacionados que pueden estar el perdón de uno mismo y el perdón a los demás. El hecho de que la historia de Sue incluya sueños que revelaban sus experiencias de vidas pasadas no es una cuestión esencial en su recuperación, aunque esos sueños fueron muy esclarecedores para ella y en última instancia constituyeron parte de una experiencia profundamente espiritual. Mucha gente al leer esto podría objetar que las vidas pasadas no tienen nada que ver con la realidad. Al igual que con todo lo demás que está escrito en este libro, por favor toma solo lo que te resulte aceptable y útil y pasa por alto el resto. La ira y el odio por alguien nos atan a esa persona con lazos de hierro. Sue, de poco más de 30 años, tuvo una niñez gravemente traumática debido a que sufrió abusos sexuales y físicos, especialmente de parte de su padre, pero también de su madre, su abuela y una de sus madrastras. Al crecer, llegó a ser muy compulsiva sexualmente y el descuido de su seguridad personal era alarmante. Más de una vez la violaron y a menudo se encontró en situaciones sumamente peligrosas. Después de un periodo de unos 10 años en el cual tuvo principalmente encuentros sexuales con gran cantidad de hombres, a la mayoría de los cuales seducía deliberadamente, conoció a un hombre varios años menor que ella y que a su vez era sexualmente compulsivo. La primera vez que Sue lo visitó en su apartamento, encontró los pisos cubiertos de material pornográfico. Tanto antes de su matrimonio como después de él, este joven no dejaba de perseguir a otras mujeres y de tener aventuras en secreto. Además, siempre tenía gran cantidad de material pornográfico que, con el tiempo, se concentraba cada vez más en la idea de subyugación y violencia. Después de varios años en los cuales la compulsividad de él fue en aumento, más aventuras extramatrimoniales, más material escondido, más tiempo eludiendo a Sue y practicando su enfermedad, al igual que los intentos de ella por controlarlo y en que la frecuencia del contacto sexual entre ellos fue disminuyendo, Sue puso fin al matrimonio. Una práctica espiritual que incluía plegarias, meditación y lectura, siempre había tenido gran importancia para Sue. En medio del dolor de su matrimonio había acudido a esas actividades reconfortantes y curativas con más diligencia de la que había demostrado en años. Además, comenzó a concentrarse en su coalcolismo en Alcohólicos Anónimos, dado que su madre era drogadicta y su padre, su abuela y su esposo eran alcohólicos. Los doce pasos de Alcohólicos Anónimos pasaron a ser parte central de su práctica espiritual diaria. Sin embargo, seguía relacionándose con hombres que eran dependientes de las sustancias químicas y a la vez sexualmente adictos. Por otra parte, cada uno de esos hombres tenía una inclinación cada vez más severa hacia la violencia. Además, una y otra vez, cuando estaba en público, se topaba con hombres que se exhibían a ella o que eran abiertamente inapropiados en lo sexual. Durante esta época, el padre de Sue falleció. Mientras luchaba con sus sentimientos conflictivos de ira hacia él y de dolor por haberlo perdido, después de la muerte de su padre, tuvo el primero de una serie de sueños muy vívidos. En él vio claramente que ella había tenido otra vida similar a la de su padre. Ella también conocía la experiencia de ser una persona alcohólica, violenta y sexualmente abusiva. Ese conocimiento la ayudó a dejar de juzgar a su padre con tanto rigor y a comenzar a perdonarlo. Con la ayuda de los sueños que siguieron y que dirigían su atención a sus sentimientos y a su conducta, su pudo, aunque con inmenso temor y vergüenza, empezara a enfrentar su compulsividad sexual. A medida que adquiría una disposición de examinar cómo ella había estado totalmente fuera de control en el aspecto sexual y se había casado con un hombre a quien podía intentar dominar en lugar de enfrentar el creciente problema que tenía en sí misma, su experiencia cotidiana de la realidad empezó a cambiar. Después de un tiempo, dejó de toparse con exhibicionistas. Ya no atraían y se sentía atraída por los hombres tan insalubres que la atraían tanto antes de casarse como después. Ellos también comenzaron a desaparecer de su vida. Todos sus sueños en conjunto ayudaron a Sue a reconocer, aceptar y perdonar su propia compulsividad sexual. Al hacerlo, pudo también perdonar a quienes la habían maltratado. Al mismo tiempo, Sue adquirió una creciente capacidad de rechazar a las personas y las situaciones insalubres que antes la atraparan inexplicablemente. Por último, estas personas y situaciones dejaron de manifestarse en su vida porque las lecciones que debía aprender de ellas se habían completado. Esa serie de sueños intensos y significativos fue el regalo de su psiquis para promover su curación. llegaron en respuesta a su compromiso de recuperarse y a su dedicación a cumplir los principios espirituales. Sue aceptó esos sueños con sensatez, pero no los utilizó para lanzarse a una búsqueda provocativa, pero contraproducente de una mayor información sobre su vida anterior. Reconoció que el motivo por el cual, por lo común, no tenemos conciencia de vidas pasadas es que no son lo que debe preocuparnos en el presente. Debemos concentrarnos en lo que sucede ahora, en esta vida. Es una gran ironía que deseemos viajar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo y de un extremo a otro de la tierra en busca de información cuando el trabajo de nuestra alma siempre está delante de nosotros. Aún sin los sueños, la tarea de Sue de perdonarse y perdonar a los demás habría sido la misma. Los sueños solo fueron una especie de explicación adicional luego de que ella se comprometiera a través de su práctica espiritual a lograr ese perdón. Nunca se insistirá bastante en lo difícil, amenazante, doloroso y consumidor que es todo este proceso de autoanálisis y curación. Pero para Sue, la alternativa era una vida y muy probablemente una muerte intrincadamente unida a su enfermedad. Nada está destinado a permanecer inalterado y si no avanzamos decaemos. Estamos aquí para crecer, aprender y despertar. Es por eso que en las relaciones cotidianas no hay hechos casuales. Nos vemos inexorablemente atraídos hacia personas personas con quienes podemos aprender nuestras lecciones personales y de relación o bien quedar más atrapados en la trama de nuestros patrones insalubres de vida y de relación. Patrones que a la larga nos presionarán más para que cambiemos. Del mismo modo, estoy convencida de que no hay casualidad en cuanto a las almas con las cuales nos manifestamos, ya sea nuestro padre, nuestra madre o los demás con quienes tenemos vínculos obligatorios. A pesar de todas las dificultades que pueden representar para nosotros, son regalos para nuestra alma. Nos proporcionan una oportunidad de aprender la siguiente lección espiritual. O la aprendemos o nuestra alma se enferma más, a pesar de la práctica religiosa y perdemos contacto con nuestra espiritualidad esencial. Entonces, como ves Gwyn, nuestro trabajo siempre es con nosotras mismas, para modificar nuestro corazón y estar dispuestas a renunciar a nuestra identificación con ese rol que hemos cumplido durante mucho tiempo y, en cierto modo, bien, el rol de víctimas, de mártires, de salvadoras o de vengadoras, o quizá todo a la vez. Es obvio que se trata de un desafío mucho mayor que el simple hecho de salir a buscar a otro hombre con la esperanza de hallar al adecuado esta vez. Ningún hombre será nunca adecuado hasta que curemos en nosotras aquello que se ha visto atraído hacia una batalla de voluntades y que ha necesitado ganar o perder para luego culpar a otros por nuestros problemas. Quienes estamos totalmente familiarizados con la adicción y la recuperación, nos vemos enfrentados casi constantemente a dos situaciones muy arduas. Los encuentros con personas que son adictas pero tratan de demostrar que no lo son y los encuentros con otros que insisten en haberse recuperado pero que no lo han hecho. La primera clase de encuentros se produce con mayor frecuencia con aquellos cuyo tipo de adicción constituye un gran estigma, mientras que la segunda clase sucede más a menudo cuando la adicción implica un estigma mucho menor o ninguno. El hecho de admitir que se ha luchado con la adicción a las relaciones se utiliza esa frase específica o no, tiende a provocar compasión más que condena en la sociedad actual, dado que se trata de la adicción más vista como romántica y la mayoría de la gente cree que tiene muy poco en común con enfermedades tan sórdidas como la drogadicción o el alcoholismo. Por otra parte, debido a que la recuperación de la adicción a las relaciones requiere un esfuerzo tan riguroso y sin embargo es tan difícil de medir con eficacia, es mucho más común que las adictas a las relaciones afirmen haberse recuperado que lo logren realmente. Declaraciones tales como Esta vez sí que aprendí mi lección o Nunca podría volver, me humillaría demasiado o Ahora estaré bien, Tengo otras cosas de qué ocuparme en lugar de andar persiguiéndolo Tienden a señalar la presencia de la enfermedad más que el logro de la recuperación En esas declaraciones no hay nada que reconozca el increíble poder que tiene la adicción a las relaciones sobre quienes la padecemos ni la disciplina y el trabajo que se necesita para vencerla La recuperación siempre será un proceso nunca un producto terminado Es muy tentador considerarnos curadas cuando en realidad apenas hemos iniciado lo que será un proceso de cambio y crecimiento lucha y autodescubrimiento que durará toda la vida La clave está en reconocer que la recuperación siempre será un proceso nunca un producto terminado Cada día de recuperación es un regalo inapreciable y un logro espléndido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!